Así es, una clínica en China y lo que van a ver es shockeante. Aquí están los guardapolvos, carne colgando al lado, carne colgando, vegetales, leche, tachos de basura, esto se pone sueros, esto se pone cada vez peor, creo que estoy asustada. Salió recorrido nocturno por San Yadie, gente, y este es el lugar para hospedarte, tenés. Aquí hay el car encima tuyo, la estación de tren principal, acá nomás, y bocha de restaurantes. Hay mucho pasando, es el típico pueblo turístico con gorra, souvenir, casa de cambio, pedicura, masajes, comida. Bueno, casa de cambio la verdad que no sé, se los estoy diciendo, pero la verdad que no, no recuerdo. Pero con lugares porque te venden los tours, esta parte al menos es más de restaurantes y del otro lado tener más street food. Bueno, ahora les vemos. Vamos a chummear un poco, a ver qué está haciendo la gente en este lugar, después de ir a Tianmen Mountain o de hacer el Parque Nacional de San Jose. Esto da un poco hipnótico, gente, no me digan que no, no es hipnótico. Acá lo vemos a Marcelo con su bikini, Beijing Bikini. ¡Ey! Bien Marcelo. Marcelo me va a decir otra cosa, ya saben. ¿Podemos hablar del tamaño de estas mandarinas? Yo te diría que me dan un poco, acá dice que estaban en el hostel, nos dice el amigo Félix. Yo realmente no sé. Water chest. Water chest. No sé qué es, perdón. ¿Eso se come? ¿Se come eso? No sabemos. No, pero a ver, a mí esto no lo puedo creer, gente. O sea, ¿cuánto pesa esto? Ay, no, no pesa tanto. No sé, es como medio fluffy. No sé, es todo muy raro. Todo es muy raro. Yo no sé si me atrevería. Son como unas mandarinas, no sé, medio transgénicas parecen. No sé, por las dudas, son del futuro. El futuro chinés, chinua. Y ahora de a poco nos estamos yendo al otro acaso. ¿Cómo estamos las mandarinas? Por favor. This one is nice. Acá dice, this one is nice. Esto está lindo. Mirálo a Mariano. ¿Qué estás haciendo? Mariano está cocinando, mirá. Vemos la verdad de la milanesa. Claro, esta comida que están haciendo ellos es halal. ¿Halal? La comida halal, lo que tiene en China es que es más limpia. O sea, probablemente sea un buen lugar para comer. Acá están probablemente probando té. ¿Qué van a probar? El mismo que es frío, pero frío o caliente. Caliente. De jasmin. De jasmin. Bueno, les cuento esto de situación, vamos a cenar. Y la muchachita francesa quiere un té de jasmin caliente. Yo no sé qué voy a probar. Ah, mirá, tienen uno de falta. Té de jasmin con leche frío. 30% de azúcar, que creo que es menos del 30% que pusieron. Y está espectacular. Acá hay un montón de lugares de té. Este es uno más común. Después tienen otros como un poco más... ¡Hala! Sí, sí. Tienen otros como más arreglados. Más chetos, digamos. Pero realmente están todos buenos. Y este salió algo así como a 2 dólares. Está bien el precio. Es, digamos, un precio normal por algo así. Pero bueno. Estás aquí y tenés que tomar esta clase de cosas. Porque la verdad que el té está en todos lados. ¡Hello! Y acá arranca ya el mercado nocturno de comida. Mira, el food market propiamente dicho, gente. Uy, esto es una locura rico. Ay, no, 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 no. Me muero el olor a podrido que hay, gente. El stinky tofu tiene un olor a mierda. Es tofu con olor a podrido. Y lo peor es que lo comen. En Taiwán también había un olor a stinky tofu en todos lados. Y te da unas ganas de vomitar realmente. Pero bueno, es algo cultural. Es como... ¡Uy, Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! Me quiero arrancar las fosas nasales. Es como el durián. La fruta, ¿vieron? Es también asqueroso el olor que tiene. Pero bueno, en sudeste asiático la recondra comen. Pero también incluso en muchos hospedajes está prohibida. Te ponen hasta multas si tenés durián. Y está bien, la verdad, porque hay que fumarse ese dolor. Ese olor que también es un dolor cuando estás hospedado en un lugar. Entramos a una farmacia porque ella necesita comprar algo. Y acá tenés la parte de medicina, lo que parecería medicina tradicional. Quizás esto será... Medicina china, no sé. Bueno, sé que como acá vive la gente, no sé. ¿Vivirá acá la gente? No, parecería como que guardan cosas, como el depósito de la farmacia. Pero necesitas medicina? Interesante. ¿Es una pequeña clínica? Chicos, yo pensé que era una farmacia esto. No, una pequeña clínica. Gente, es una pequeña clínica esto. ¿Qué te tiran acá? O sea, vamos a chumear un poco. Yo estoy fingiendo demencia, me estoy haciendo de la boluda. Acá dice toilet. Hay gente, por favor, me da un poco de miedo. Todo bien, gente, pero antes de venir acá, prefiero... No sé. ¿Qué es esto? Yo le voy a mostrar un poco. Miedo no, pánico. Lo siguiente. O sea, ¿qué interna la gente acá? Como que... Tienen cosas tiradas así y es lo menos higiénico del mundo. Pequeña clínica. Miren, yo voy a mostrar. ¿Qué es eso? ¿Eso es algodón que tienen ahí? O sea, esto ni en pedo tiene pinta de estar sanitizado. Todo esto que está acá. Tienen un tacho. Voy a sacarme mi té de ahí. Ahí tiene... No sé. Unas cremas, unos berebajes. Claro, esto son los guardapolvos de los médicos. Carne colgando al lado. Carne colgando. Vegetales. Leche. Tachos de basura. Esto se pone sueros. Esto se pone cada vez peor. Creo que estoy asustada. Acá tendrán a la gente internada. Sí, porque acá está para poner sueros. Ay, Dios mío. Bueno, acá hay camas. No sé si se ve. Acá hay camas, gente. Acá hay camas. Acá tienen a gente. ¿Entienden eso? Miren. La mugre acá, la basura. Las chanclas, las camas. Que se tirarán a dormir acá. No, no, no. Estoy asustada. No, es de terror esto. O sea, es el hospital de la muerte. Tengo mucho miedo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.